Ya no está vacío como estaba, pero crucemos los dedos, amigas. ¿Quisiera hacer cita con la doctora Patti? Lo que compré. Primero agarré dos tintes, esta vez ya agarré del número que me dijo David. Mascarilla de reparación, un minuto. Y en eso llega un señor y yo. ¡Hola! 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 ¡Buenos días, amigas! Las extrañé verdaderamente que sí. Primero que nada, acompáñenme a hacerme de desayunar. Y miren, ayer fui al súper y ahora sí ya hay cosas en el refri. Ya no está vacío como estaba. Y por acá, ¡yay! Como se me antojaba dulce y salado a la vez, me hice una sincronizada. Tortilla, jamón, queso y crema. Y de este lado me voy a cortar fresitas, ya las desinfecté. Y les voy a poner queso cotar. Vean qué bonitas fresas. Pero bueno, mientras voy cortando esto, platicamos. Ya no he subido videos tan seguido como antes. Han pasado cosas, han pasado cosas. Es que les cuento. Tengo como unas sospechas. Algunas personas recordarán, otras probablemente no. Pero yo antes de venirme a vivir sola, o sea, hace ya varios años, ya llevo viviendo sola dos años. Entonces antes, cuando bebía con mis papás, me dio... ¡Ay, es que ya tengo hambre! Me dio una enfermedad que se llama hipotiroidismo, que es lo de la tiroides. Esto de aquí, esta bolita de aquí. Entonces, pues, yo tomaba medicina todos los días, verdaderamente muchas medicinas, muchos medicamentos, para mantenerlo como controlado. Lo que ya no les conté, que como meses después de que me vine a vivir sola, o el año, volví a hacerme los estudios. Y resulta que hasta la doctora se sorprendió y me dijo que ya no tenía nada. Se me había quitado. Se me quitó. Y se supone que esa enfermedad no se quita, o sea, no se quita. Entonces, pues, yo fui la más feliz y ya no tomo medicinas. Hasta la fecha no tomo nada de medicinas. Pero me dijo que tenía que hacerme estudios cada año o cada dos años para checar que no regrese. O sea, porque podía regresar. Entonces, los últimos meses, o más las últimas semanas, las últimas semanas ha sido como más intenso. He estado sospechando cosas, porque he estado... No, es que yo de verdad espero que no. Changuitos porque no, de verdad. Pero más vale ir... ¿Cómo se dice? Más vale prevenir que lamentar. Así que mejor voy a ir para volverme... O sea, voy a ir con la doctora para... Ese es mi plan. Ir con la doctora que me vuelva a dar como la hojita... Porque me tiene que decir qué estudios eran, qué estudios tengo que ir a hacerme. O sea, que ella me diga cuáles y, pues, ver qué onda. Pero yo espero que no. Yo de verdad espero que no. Porque en ese tiempo... En ese tiempo yo tenía el hipotiroidismo junto con anemia. O sea, las dos cosas que tienen como síntomas muy parecidos. O sea, una bomba ahí. Entonces yo espero que ahorita prefiero mil veces que sea anemia a que sea hipotiroidismo. Porque la anemia me la podría como quitar rápido. Y el hipotiroidismo como que tarda en controlarte. Como que es más rollo y como que no sé. Como que no, no. Está feo. Está feo. Y, pues, ya. Eso es como lo que ha sucedido en estos días, en estas semanas, en estos meses. Pero crucemos los dedos, amigas. Yo de verdad espero que solamente esté muy cansada. Y que no sea nada. Mejor que no sea nada. Listo. Miren, qué rico se ve. Tengo demasiada hambre. A esto ya le mordí. Voy a marcar a ver si me pueden hacer cita hoy. ¿Quisiera hacer cita con la doctora Patty? Sí, está bien. Miriam Vázquez. Valió porque no tienen cita hoy. Tienen hasta mañana. Amigas, de verdad que yo ya me desesperé a mí misma. O sea, estoy cansada todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo me canso de respirar. Aunque no haga nada, yo ya me cansé. Pero bueno, ahorita me puse a hacer unas cosas en la compu. Unos pagos que tenía pendientes. Y varias cosas de esas. Ya acabé, ya las cerré. Entonces el plan es el siguiente. El otro día fui a una alberca y se me maltrató el cabello. Siento que se me maltrató el cabello. Y aparte como que se me despintó. Otra vez lo traigo como de mil tonos. En una parte se ve como amarillo verde. No sé qué pasó ahí. Entonces quiero ir a comprar tinte. Y también me voy a poner como un tratamiento. Algo, algo que se sienta poquito más sano. Y también quiero ir a comprar este maquillaje que me hace falta. Y comeré por ahí. O sea, para despejarme un rato. Como por ahí. Y ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 Amigas volví, déjenles muestro lo que compré, aquí lo tengo El camión venía súper lleno, en esos momentos es cuando yo digo, si quiero un carro Hasta el final me tocó sentarme, pero al inicio estaba parada yo así, bien cansada, apachurrada Algo que no les dije por aquí en los videos, es que los últimos lentes de contacto que tenía valieron Se rompieron, ya eran los últimos, entonces ya no tengo lentes de contacto y he tenido que estar usando estos Pero no me gustan porque me hacen sudar de aquí y luego de tenerlos todo el día me cansan como de las orejas Como que digo, ay ya, pero es lo que hay ahorita Primero agarré dos tintes, esta vez ya agarré del número que me dijo David, es el 6.1 La vez pasada agarré 6.12 porque me dio la gana Y esta vez agarré el 6.1 que él me había dicho Entonces pues a ver qué, es que hace igual, es que hace igual al otro que me había puesto Pero rubio oscuro cenizo que esto mata lo cobrizo Y pues venía con los dos de estos botecitos, con los dos, ¿cómo se llaman? Peroxido Yo la verdad hago esa tienda ahí, hago esa tienda porque encuentro lo que necesito Y aparte los muchachos de ahí son súper amables De verdad, una cosa muy amable, los muchachos me ayudaron Ah, porque miren, le pregunté que algo para que no se me maltratara tanto el cabello Y me dijo que esta es como una ampolleta, algo así Esta cosita que la tengo que echar en toda esta revoltura del tinte con el peróxido y eso Para que lo proteja poquito o para que lo deje como suave Una cosa así, no recuerdo bien como me dijo Pero funciona También pedí guantes Y una mascarilla, mascarilla de reparación, un minuto Es de Garnier Miren, esta mascarilla de aquí que es de coco Los muchachos me dijeron que me recomendaban manfla de coco Y yo digo que tiene sentido porque a mí mi mamá siempre me dice que me ponga aceite de coco en el cabello Y lo deje un rato para que se me haga bonito Entonces el coco, el coco es lo mejor Por eso yo dije, no, claro que sí, claro que sí Es mejor la de coco Y pues ya la probaré, a ver qué Dice, métodos de uso Miren, funciona como crema de tratamiento Después del shampoo aplica en el cabello húmedo Y déjalo por un minuto, enjuaga Como acondicionador Después del shampoo aplica en el cabello Desde la raíz hasta las puntas, enjuaga Y como crema para peinar O sea, funciona para tres cosas Aplica en el cabello húmedo para controlar el frizz Y obtener una nutrición Oh my god Impactante Suena bien, eh, suena bien Verdaderamente que sí También compré pasadores Porque la otra vez fui a esa misma tienda y compré pasadores Y yo no sé dónde los dejé O sea, ni siquiera los usé Los perdí, ni los usé los pasadores Y no los encuentro por ningún lado Pero esto dice mini pasadores O sea, son así chiquititos Miren A ver si encuentran los otros que había comprado Mi polvo de bisú Esmalte negro y esmalte transparente Eso es lo que compré, amigas Amigas, ya me cambié para pintarme el cabello Mientras me lo pinto les voy a contar una cosa súper rara ¿Qué pasó? Mientras yo estaba comiendo ahí en la plaza Eché todas las cosas aquí adentro Los dos botes La ampolleta Todo, 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 todo ¡Listo! ¡Ay! Casi la tiro, güey Casi la tiro toda pa' delante No, maldita sea No tengo lentes de contacto Y no me puedo poner los lentes Porque los voy a manchar Y no veo Acá tengo el espejo Pero no alcanzo Espérense Tendrá que ser a poquito así Ahí veo poquito más Me voy a traer mi espejito Para ver más de cerca Bueno, hagan de cuenta Que yo estaba comiendo Allí en la plaza Donde está todo el área de la comida Y así Y yo, de hecho, ya estaba terminando de comer Y en eso llega un señor Me dice Oye, es que estamos buscando Uy, tiro poquito Estamos buscando modelos para una marca de ropa deportiva Y ya me empecé a decir que les urge Y que él le estaba comiendo Y que me vio Y luego me dijo que era muy bien pagado Y yo le dije que Que cuánto Y que cómo se llamaba la marca de ropa Y así me empezó a decir que Que sí les surgía Pero todo estaba como muy raro Estaba como muy raro Y luego ya me dijo La tienda de ropa Entonces mientras seguíamos platicando Yo la busqué en Insta Me dijo que primero necesitaban Hacerme una sesión de fotos O sea, que primero una Y en esa pagaban 500 pesos Y que luego ya mandaban las fotos Como a probar a la marca O sea, ellos eran como una agencia Según, según Y que luego la mandaban a probar a la marca Y ya De ahí en la sesión de fotos con la marca Ya pagaban de 2.000, 3.000 pesos Y que así Y me dijo que le surgí Que como que lo más pronto posible Y luego me dijo ¿Vienes sola? Y yo le dije Le dije No, me está esperando alguien Que tenía que ver a alguien Siempre digan eso, amiga Siempre digan eso Que las está esperando alguien O que esperan a alguien Pero al principio me decía Que cuando yo pudiera Que cuando yo pudiera Podía ir a la sesión de fotos Y que no sé qué Y luego me empezó a decir Que esa, la primera sesión de fotos Que necesitaban Que era ya O sea, de que ya Que si podía Ir 40 minutos y regresar Y yo Ahí ya se me empezó a hacer Como muy raro Porque quería hacer O sea, quería tomarme las fotos En ese momento Que fuéramos 40 minutos Y regresar Y yo Ah, y entonces yo Empecé a ver como Las fotos de De la página esa Que me dijo De la marca de Ropa Deportiva Todas las fotos que tenía En la página esa Era de muchachas así Súper curvilínea De que Voluminosas Así Pompas Caderotas O sea, de que así De que se ven Que hacen gym Sí, que se ven como más así Pues Y yo dije ¿Por qué me querrían a mí Para eso? También eso se me hizo Muy raro Yo dije Pues mi cuerpo No es Voluminoso Esto está muy raro Y aparte Desde el momento Ay, espérenme Ya no sé Qué estoy haciendo Desde el momento Que él me dijo Que las fotos eran En ese momento Yo dije Y le dije Que no Que gracias Que no Que me estaba esperando Alguien Y ella me dijo Oh, bueno Y se fue Se fue Pero yo lo estaba Observando Y él se veía Como buscando Se veía Como buscando Niña No era cierto Que estaba comiendo Él se fue Como para allá Y se veía Como buscando Así Una cosa Muy Muy rara La verdad Es que Sí me dio miedo Y como yo Ya estaba terminando De comer Dije No, mejor Me espero Me espero Hasta Me espero Un buen rato Ahí Hasta que dije Que ya no esté Por aquí El señor Ese Porque al rato Me ve caminando Por la plaza Y no sé Yo no sé Aparte Cuando quieren Buscar como A modelos Las buscan Así como Por redes sociales Por insta No No así En la calle Te acercas a una persona No así Así no le hacen Qué miedo La verdad Pero al principio Sí estaba como Intentando convencerme Pero no O sea Yo Yo sabía Yo sabía Que eso estaba muy raro Porque me decía Sí Primero Primero es como La sesión de fotos De la agencia Y se la mandan A la marca de ropa Y me dijo No pero va a ser Muy fácil Que te acepten La marca Va a ser Muy Muy rápido Y que no sé qué Yo le ando Tallando 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 Ya saben que Yo termino Toda banchada Pero con que quede bien Y pues ya Eso fue lo que pasó La verdad Que sí me dio Mierito Pero luego ya no vi Al señor En la plaza Quién sabe Qué habrá pasado Ojalá no haya encontrado A otra niña No sé No sé Cuáles eran Sus intenciones Se me hizo muy raro Pero bueno amigas Dejen termino Y nos vemos En un ratito Mírenme Oh my god La más manchada Yo Y eso que ya me quité Porque tenía Toda la cara Llenísima Por ahí se alcanza A ver todavía Una rayota acá El cuello El cuello también Las manos Ni se diga Impactante Pero yo ahorita Me voy a meter a bañar Recuerden que no queda así De este color Porque aquí se ve como Muy oscuro Queda café Clarito Como lo tenía Antes Pero sin Lo rojizo Y sin lo amarillo Pues café Café pues A ver qué tal Sale esto Pero bueno amigas Este Ya después les contaré Qué sucede En el doctor Con los estudios Y todo eso Hagan changuitos Por favor Que no sea nada Me voy a meter a bañar Eso es todo Nos vemos Muy 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 pronto Bye